Bueno, empecé muy joven, empecé como a entrenar a los 15 años aproximadamente y a los 20 me dediqué ya a lo que es el modo de competencia. En realidad este deporte se hizo mucho más famoso entre los años 1950 y 1960. Esto sucede con la aparición de aparatos de gimnasios más sofisticados. La unión a este deporte de campeones de gimnasia y la divulgación simultánea de entrenamientos de los músculos, sobre todo por Charles Atlas, cuya publicidad en los libros de historietas y publicaciones de otros alentó a muchos jóvenes al entrenamiento con pesas para mejorar su físico y parecerse a los superhéroes del cómic. Si bien esta práctica se originó exclusivamente para varones, a partir de 1980 comenzaron las competiciones femeninas. ¿Le gustan las mujeres musculosas? No. No, no. ¿En la mujer no? En la mujer no. La mujer debe ser normal. Prefiero que la mujer siga manteniendo su línea femenina, tal como debe ser. ¿Qué opina de las mujeres que hacen físico-culturismo? ¿Le gusta? No, me parece fabuloso. ¿Y así grandota? Bueno, sin perder la feminidad. Ok, porque algunas se van mucho. Sí, se van a los extremos. Y ahora hablaremos de algo que genera recelo y oscurece la estética de este deporte. Estoy hablando del doping. A pesar de que ninguna federación fomenta su uso, muchos culturistas profesionales y también aficionados utilizan drogas para tener mejor rendimiento físico y aumentar la masa muscular. Entre las drogas más usadas están las hormonas sintéticas, comúnmente conocidas como esteroides anabólicos o simplemente esteroides, incluidos algunos destinados al uso veterinario. Además, suelen administrarse otro tipo de drogas dopantes, como diuréticos, insulina, hormona del crecimiento, iritropoyotina, análogos de hormonas gonadotrópicas, psicoestimulantes, etc. También algunos competidores utilizan otras sustancias dopantes, como los anabolizantes. Para contrarrestar los efectos adversos, suelen usarse protectores hepáticos e inhibidores de la enzima aromatasa, aunque este último suele tener riesgos. En cuanto al uso de las mismas por parte de individuos sanos y en dosis generalmente superiores a las terapéuticas, el abuso de estas drogas provoca efectos secundarios adversos a nivel óseo, inmunológico, cardiovascular, hormonal y psicológico. En el mundo del culturismo, por más que existe lo que se llama el culturismo natural, la verdad que es muy difícil llegar a un tamaño, digamos, no normal, fuera de lo habitual, sin ayuda de químicos y esteroides. En todo lo que es el mundo del fisicoculturismo siempre hay esteroides y hay muchos químicos para ayudarse. Si no, no se podría llegar a esos tamaños, a esas competencias que son sobrenaturales, digamos.